Música Quieto ahí, quieto ahí Antonio va tú, tú en punta Música 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 Arriba Dándote la puerta con el balón ahí Ya Música 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 Pinte atentos eh Música 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 Pabllo... ...y otro Pabllo... ...y otro Pabllo... ...¿Pabllo se te da la portería? ¿Ves? ¿Dale? ¿Dale� Pabllo? ¡Dale te da la portería! Ahí está... Mira... Mira... ¡Eso es, dale, ve, ve, ve! ¡Sube con ella, Pablo! ¡Sube con ella! Pablo, atento y la banda ¡Salimos ahí! ¡Salimos ahí! ¡Salta Antonio! ¡Salta un poquito Antonio! ¡Vamos arriba! ¡Quieto Pablo! ¡Aquí está ahí! ¡Vamos Antonio! ¡Vamos Antonio! ¡Atento Miguel! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo loco! ¡Enterrar dos! ¡Ven! ¿Encontraste tu nueva vida? ¡Por aquí miren! ¡Por aquí no me voy a pasar la meta! ¡Mirío Piché! Todos los laterales ya lo he dicho eh! ¡Lacamos y nos borramos rápido! ¡Mirío! Gracias.